Creemos que era rara, pero de pronto subió 4 grados, ganó el premio anual de ingeniería y le dieron una beca aquí, en la academia viaria. Perfecto, eso es justo lo que buscamos. La vas a adorar al instante, pero no la adores demasiado, es mi hermana. Te rompería cada hueso del cuerpo.